Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo, en esta ocasión vamos a ver un smartphone del fabricante Blackview se trata del modelo R6 Lite y bueno pues es un teléfono que viene con unas características muy interesantes como suele ser habitual en este fabricante pues a un precio súper competitivo así que vamos a pasar a sacarlo y probarlo inmediatamente Bueno pues vamos a ver que tenemos por aquí en la caja veamos que tenemos el móvil en esta fundita de silicona, vamos a dejarlo por aquí y ahora lo sacamos y vamos a ver que tenemos aquí debajo, por una parte tenemos un manual manual que nos explica un poquito por encima pues lo que tiene el móvil, etcétera, vamos a ver pues un funcionamiento básico que puede venir muy bien para quien no tenga ni idea de Android y lo tenemos en español y lo que parece ser en inglés y en ruso vale pues es perfecto, si lo tenemos en español también, en inglés y en ruso, genial esto por aquí aquí vemos un protector de pantalla extra, no se lo podría apreciar, pero bueno ahí está y también tenemos un cable de carga, en esta ocasión es micro USB pero es USB 3 con lo que es posible que cargue más rápido que un cable de los normales, genial esto pues que es un lapicito táctil para no tocar con los dedos, esto va metido dentro del conector de los auriculares y se queda colgando y puede ser útil y por último el cargador que como veis es de estos súper pequeñitos bueno vamos a pasar a sacar el móvil, vamos a ver qué tal, viene con esta pantalla de protección con este plástico que vamos a retirar inmediatamente ahí fuera y como vemos ya viene con una funda de silicona, vamos a quitarla ahí está que la verdad que está muy bien que incluyan esta funda de silicona porque para los primeros días hasta que encontremos una funda que nos guste tenemos protección como vemos es un teléfono que parece unibody pero en realidad no lo es, no es un teléfono unibody, de acuerdo sí que tiene los marcos metálicos, eso sí que es verdad y como veis no tenemos ninguna abertura para la tarjeta porque en realidad no es un imodi en la parte inferior tenemos la conexión micro USB y el micrófono si seguimos para la parte izquierda no tenemos nada en la zona superior tenemos la entrada de auriculares y como vemos en el lateral derecho tenemos los botones habituales de subir y bajar volumen y encendido y bueno en la parte trasera tenemos algo muy llamativo y es que tenemos doble cámara esto veremos después para qué nos va a servir de momento hago una prueba que he hecho, las fotos son bastante bastante decentes para un terminal que no llega a los 100 euros vamos que le falta pues un trozo para los 100 euros, está muy por debajo de los 100 euros vamos a abrir la tapa trasera que se abre para ver cómo es por dentro y dónde va cada tarjeta SIM porque lleva dos tarjetas SIM y una tarjeta de memoria microSD bueno pues para abrirlo podemos meter la uña o sencillamente una herramienta de plástico y en este caso voy a meter la uña por aquí y con cuidado vamos pasándola por el borde hasta que vamos abriendo toda la tapa bueno pues aquí lo tenemos y como podéis ver la batería va soldada al cuerpo del teléfono como ocurría con su hermano mayor el R6, tiene una batería de 3000 mAh el altavoz que tenemos en la parte inferior es muy bueno, tiene un volumen muy alto y muy nítido y en la zona superior vemos las ranuras para la tarjeta SIM, aquí tendríamos una tarjeta SIM aquí tendríamos la SIM 2 y aquí tendríamos la entrada para la tarjeta microSD bueno pues aquí lo tenemos y como podéis ver pues tiene una apariencia, vamos a apartar todo esto de aquí del fondo el teléfono tiene unos colores y un contraste excepcional, estamos hablando de un terminal de muy bajo precio pero que en realidad me ha sorprendido los colores, la nitidez que tiene, ese contraste ese blanco tan blanco cosa que no ocurría con su hermano mayor que tenía un blanco tirando amarillento y aquí lo han corregido estamos hablando de un terminal que con solamente un giga de memoria RAM veréis cómo funciona, cómo va de rápido y viene con Android 7, bueno como veis la cortina de opciones va perfectamente vale, vamos a cerrar aquí todos los avisos que tenemos pero se mueve perfectamente vamos a abrir una aplicación para ver qué sensores tenemos disponibles bueno y aquí tenemos el CPU-Z, nos dice que tenemos un MediaTek MT6580 con 4 núcleos a 1,3 GHz y bueno tenemos una GPU Mali 400 MT bueno y aquí vemos otra aplicación en la que podemos ver los sensores disponibles tenemos ahí el acelerómetro, magnetómetro, orientación bueno el teléfono viene con esta personalización, es una personalización sin caja de aplicaciones como podéis ver tipo Xiaomi pero que en realidad va muy bien no necesitamos tampoco una caja de aplicaciones en cualquier caso siempre podemos instalar un launcher, el launcher que más guste tenemos desde el Google Now que es totalmente gratuito hasta el launcher pues como el Nova Launcher que va también muy bien y tiene una versión gratuita, etc. yo en concreto instalaré el Nova que me gusta mucho y lo tengo registrado y lo recomiendo y si no el Google Now también va genial lo que sí voy a comentar es que cuando salimos de alguna aplicación hay veces que el launcher nos aparece la pantalla como que está arrancando eso puede ser un poco molesto pero esencialmente es instalar otro launcher si no nos gusta y ya está, no tenemos más problemas bueno en los ajustes podemos ver que la personalización pues es común a muchos terminales que vienen con este tipo de personalización con los iconos de los ajustes en colores y demás vamos a ver, tenemos Bluetooth aquí tenemos la configuración de la tarjeta SIM podemos activar una o las dos, en fin, aquí podemos seleccionar lo que queramos en pantalla tenemos también la opción de mira a visión que yo ya la tengo activada, os la recomiendo el modo de imagen pues ya el que queráis a mí me parece que los colores están bastante bien en el modo estándar aunque podamos ponerlos más intensos o en modo usuario y luego por último también en mira a visión os recomiendo el contraste dinámico vamos a ver el almacenamiento que nos queda libre tenemos ocupado 5,11 GB yo ya he instalado un juego que ocupa bastante pero venía de casa aproximadamente de los 16 GB con unos 12 GB libres aproximadamente que está bastante bien y ya lo único que nos quedaría sería echar un vistazo a un jueguecillo ver algún vídeo por YouTube y así de esa manera pues veis el rendimiento que la verdad que sorprende bastante 5,13 GB 2,15 GB bueno como veis el sonido es bastante bueno y la calidad de imagen pues no se le puede pedir más a un terminal de este precio es que está bastante bien pero como podéis ver las fotos están bastante bien son bastante decentes y estamos hablando de un terminal con un precio muy muy competitivo bueno pues como podéis ver las fotos con flash son en fin tiene un flash bastante potente sorprende mucho pues si hacemos fotos demasiado cerca como veis pues las quema un poco pero que estamos haciendo fotos a un objeto muy pequeño como es este de este patito y la verdad que muy bien muy bien que ahora mismo tenemos muy poca luz porque hemos apagado la luz hemos cerrado ventanas y esta luz que veis y fijaros el móvil la luz que saca y la cámara la luz que saca o sea estamos en el mismo sitio no hay flash no está encendido el flash ni nada y la verdad que esta cámara esta doble cámara funciona muy bien que estando cualquier pequeña mínima cantidad de luz y aprovechando la para sacar una foto pues con poca luz en definitiva está muy bien el sistema de doble cámara ya le he visto la autoridad ya lo habéis visto que va genial para aprovechar la poca luz y poder sacarle más provecho a la cámara y bueno amigos yo creo que eso ha sido todo lo hemos visto pues prácticamente todo acerca de este terminal es un terminal que me ha gustado bastante la verdad tiene una terminación bastante buena bueno pues con este borde metálico el tacto en la mano me gusta mucho se adapta muy bien a la mano con esta curva que tiene aquí la batería pues tiene una duración bastante decente y bueno más cositas la pantalla también me ha gustado mucho tiene unos colores bastante brillantes y el brillo en fin el brillo está muy bien todos y seguimos todas estas características al precio pues no sale una compra redonda la verdad y el sistema de doble cámara pues funciona genial a estos precios tener de disponer de una doble cámara para hacer fotos con muy poca luz decentes pues está sencillamente de categoría luego por otra parte tenemos también la inclusión de la funda que sí que esto vale muy poco pero la trae y otros terminales no atraen más cositas la opción de poder abrir la tapa trasera para meter las tarjetas y demás aunque no podemos cambiar la batería pero al menos podemos abrir lo que ya es más que los unibody que no podemos abrirlo y bueno el altavoz también a destacar un altavoz bastante potente ya lo habéis visto con una calidad de sonido que sorprende y bueno en definitiva un terminal genial aunque solamente tengo un giga de memoria ram pero rinde como muchos que he probado yo con dos gigas de memoria ram yo creo que está muy bien optimizado el android 7 en este terminal y bueno han conseguido pues aunar esa optimización con unos colores en la pantalla muy bueno con un brillo decente con una cámara una doble cámara que hace muy muy buen papel en esta gama de precios no hay otra cosa yo no he visto otra cosa así parecida y luego una batería que en fin que da una duración pues un poquito más allá de lo normal o al menos lo mínimo deseable en esta gama de precios y bueno pues yo creo que está bastante bien hay tres colores disponibles creo que hay un metálico más claro que este un dorado y este metálico sí tipo titanio que me ha gustado me lo comprado en este color y bueno pues cosas que mejoraría pues yo pienso que si lo hubieran puesto un conector usb tipo c pues hubiera estado genial porque en otras gamas en la gama más alta de este mismo fabricante ya lo están utilizando tenemos por ahí el pedón like que ya lo lleva y bueno pues este r6 light debería hubiera sido genial que lo llevara el usb c y bueno otra cosita que no tiene que se echa en falta pues es el led de notificaciones que no tenemos led de notificación y bueno pues yo creo que ya lo hemos visto todo este terminal si me he dejado algo en los comentarios abajo en el vídeo pues comentar todo lo que queráis podemos charlar acerca del teléfono como va que en fin qué dudas tenéis intentaremos contestar todos los comentarios y bueno y así entre todos pues cuanta más información tengamos pues mejor para todos y gracias por ver el vídeo si os ha gustado el vídeo suscribiros en el botón de suscripción aquí abajo y darle a la campanita para que veáis cuando sacamos más vídeos que es prácticamente a diario así que nada un saludo gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y 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